Ella me miró Nuestros corazones siempre estarán conectados y disponibles para la señal Ella me miró y yo me enamoré Bailando sexy en la pista con él Una señal la lance y luego la motive Fue que viniera conmigo a ser mi mujer A ser mi mujer Y la motive Que nadie te da cae con ti hasta muestre Ella piensa y loca Ella mata con su actitud Lo ha provocado ahora y me activa con su papamú Bailando sexy me provocaba y entre miradas un odio estaba y no me importaba Que le subiera pues esa nena a mi me gustaba Quiero, quiero, quiero Oh, oh, quiero, quiero, quiero En la noche solito subí Yo en la noche dejando suela me miró Y yo me enamoré Bailando sexy en la pista con él Hey, hey, hey Una señal la lance Y luego la motive Que viniera conmigo a ser mi mujer A ser mi mujer Y la motive En la disco te da cae con ti hasta muestre Yo te llegué con solo una mirada Te quedaste con mi alma Y ahora no sé si era una jugada o tan solo una tima Ya que tenía preparada para terminar con él Y yo como loco enamorado Recortándolo bailado junto a la botella Y tú me dejas ilusionado Atrapado, enredado, loco de amor Mala, traviesa y loca Ella mata con su actitud No va provocadora Infectiva con su papá, bum, bum Solo basta con entender una mirada Y descifrar una sonrisa Las miradas hablan Y las sonrisas gritan Ella me miró Y yo me enamoré Bailando sexy en la pista con él Hey, hey, hey Una señal la lance Y luego la motive Que viniera conmigo A ser mi mujer A ser mi mujer Y la motive En la discoteca Y con ti hasta muestre Haciendo las conexiones España, Colombia Pa'l mundo entero N-D-M N-D-M Nani Pau va sonando en el beat Y yo soy el beat Master of the street El beat El beat N-D-M N-D-M Gracias.